Con base en el informe del Centro de Estudios Socioeconómicos y Regionales SESORE, la Alcaldía de Valledupar y la Fundación Universitaria del Área Andina dieron inicio al convenio de formación para el trabajo con el que 100 jóvenes del municipio fortalecerán sus competencias para la inserción laboral. Bueno, hoy ha sido el lanzamiento formal de 100 becas para formación para el trabajo, para formación para el empleo aquí en la Alcaldía de Valledupar. Formaremos en cuatro técnicos laborales que son tendencia en el mundo, desarrollo de software, marketing digital, diseño gráfico digital y gestión humana. Estamos muy felices porque a través de esta gran estrategia vamos a contribuir para que haya una formación casi que a la medida de lo que el sector empresarial, de todo lo que los emprendedores nuestros están requiriendo para ser más competitivos y para que nuestra ciudad ofrezca oportunidades de empleo digno para nuestra gente. Para acceder a los programas, los jóvenes deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Ser colombiano, ser residente en Valledupar, pertenecer al estrato 1, 2 o 3, tener SISBEN en categoría A, B o C, aportar un recibo de servicio público del lugar de residencia que será verificado, ser graduado de bachiller en el año 2021, no estar matriculado en ninguna institución educativa, contar con disponibilidad de tiempo completo, estar en el rango etario de 15 a 20 años y o de 21 a 59 años. Los interesados pueden ingresar e inscribirse en el siguiente link. Lo que queremos es seguir la estrategia que habíamos implementado desde el comienzo de gobierno concesores. Desarrollamos la Secretaría de Desarrollo Económico y hoy queremos continuar con una educación pertinente en nuestro municipio. Es por eso que hemos destinado esta alianza con la Universidad del Área Andina, una universidad técnica, tecnológica, donde queremos darle estas carreras técnicas a más de 100 jóvenes, donde queremos que se vinculen a este importante programa para que puedan tener preparación y capacitarse para su futuro. Gracias.